Puedo jugar un poco más adelantado, puede ser que sea muy, a lo mejor lo que tenga algún problema, pero en principio... ¡Ahí va Uche! El toque de espola para Aquino, Aquino en el área, el centro de Aquino, Bruno... ¡Gol! 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 ¡Gol de la temporada! ¡Buenas acción del equipo de Marcelino, marca Bruno! 2 a 0 en el Madrigal. Un muy buen ataque, un ataque rápido de ganor Banrón Uche, y después ahí estuvo muy hábil. No fue fácil, con hacer ese control y superar a Rath por parte de Aquino, y después la incorporación, desde segunda línea, desde el mediocampo de Bruno, no es demasiado habitual verlo aparecer en esas posiciones de remate, Pero luego ha definido como un delantero Que bien acaba Lo que decíamos antes